ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde el estilo de cali colombia hoy lunes festivo 9 de enero de 2023 vamos de duro duro hacia atrás hacia adelante no dejes de hacer ejercicios y de la mente si puede 5 10 15 20 minutos media hora y pues una hora mejor todavía y esto te llevará a mantener tu cuerpo y tu mente saludable vamos a duro 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 este lunes festivo 9 de enero de 2023